Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 22 grados, la temperatura actual 35, la máxima que se espera para hoy en la capital. Veamos en otras ciudades, Antofagasta 26, en Coyhaique 16, la máxima, en Arica 28, en Valdivia 21, la máxima. Veamos Copiapó que suele ser, marcar, no sé, las más altas temperaturas, 34 la máxima en Copiapó. Le ganamos por un grado. En Viña y Valparaíso 25 será la máxima, en Talca 32, en Rancagua 34, en Punta Arenas 11 grados la máxima. Bueno, vamos a comenzar nuestro primer café de hoy, de este martes 17 de enero. Lo vamos a compartir con el secretario nacional de la democracia cristiana, Gonzalo Duarte. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy bien Cecilita, esperando las vacaciones con ansia ya. Yo voy diciendo desde ya que el 27 de enero, viernes, es el último primer café de esta temporada. Y volvemos en marzo. Yo he estado en una campaña para incentivarte que continuemos hoy en frontera. Yo estoy dispuesto a venir. Se va a tomar vacaciones el primer café. Bueno, Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás Eugenio? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ya viene llegando Sergio Vitar. Ya va a aparecer por ahí. Mientras tanto les cuento que nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Gustavo. En una ciudad como Santiago, las personas son impactadas por al menos 3.000 imágenes al día. Hacerse cargo del impacto en el ojo del espectador es el tema que analizará el tercer coloquio, la imagen, mecanismos y miradas, a cargo del Magister en Estudios de la Imagen que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por cinco años en las cinco áreas. ¿Ustedes van a ir a votar? ¿Están seguros en las próximas elecciones presidenciales? Por supuesto. De todas maneras, sí. ¿Vos están contestando? Soy de los que estoy convencido desde muy antiguo, me enseñaron en mi casa que uno tenía derechos pero también tenía deberes. Y votar es una obligación cívica, ciudadana. Realmente a mí me avergüenzan los niveles de falta de participación que está viviendo la sociedad chilena. Bueno, ¿y por qué aprobaron que el voto no sea obligatorio? Esto que uno dice, perdón, yo voté en contra, Cecilia, el voto voluntario. Bueno, pero esperate, pero ahí hay que hacer una precisión, porque una cosa es que yo también considero que es un deber, y un deber moral, cívico, pero eso no ofta ya que uno puede pensar que también es una decisión voluntaria. O sea, no son contradictorios. Bueno, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque tenemos la encuesta del diario Cooperativa Imaginación que aparece hoy que tiene que ver justamente con la intención de acudir a las urnas. Y aunque faltan 10 meses, ¿usted diría que va a ir a votar de todas maneras? Probablemente sí, probablemente no, o no va a ir a votar de ninguna manera. Mira, el 69,8% dice que va a ir a votar de todas maneras. Ustedes ante ese resultado están un poco así como, ah, ya la gente contesta porque es políticamente correcto contestar que sí voy a ir a votar. ¿No le creen mucho esto? Lo que pasa es que, mira, la evidencia, esto que ocurre acá, y esto no tiene nada que ver con la encuesta, es lo que contesta efectivamente la gente. Pero lo que tú encuentras en la evidencia internacional es que hasta un 20% son más o menos las diferencias entre los que declaran y los que efectivamente van a votar. O sea, eso ocurre, como se llama, es bastante común. Y la razón es porque tú, la misma razón que tú la has mencionado, bueno, la gente tiende a contestar políticamente correcto, pero evidentemente no tenemos experiencia hasta el momento de que vaya a ser porcentaje del 70% de lo que se menciona acá. Porque después, ante la pregunta, ¿cuánta gente cree usted que va a ir a votar en estas elecciones? Entre el 40 y el 50% gana, 30% dice que va a hacer eso, pero solamente un 20% dice que va a hacer más del 60%, entonces hay una diferencia. ¿Ya tomó aire de Sergio Vittar, que venía corriendo? ¿Cómo está? ¿Buen día? Buenos días, bien aireado. Gonzalo Duarte, tú decías que este resultado era interesante. ¿Por qué? Sí, porque permite contrastar esta visión tan optimista con respecto a la participación electoral de la evidencia empírica de la última elección hace pocos meses atrás. O sea, ojalá el 70% de los chilenos fuera a votar, tal como expresa la encuesta. Pero cuando le preguntan, ¿usted cree que va a ir a votar? Y despersonaliza la pregunta y la pone en los otros, ¿cuánta gente usted cree que va a ir a votar? Ese número baja temáticamente a menos del 50%. Y en cuanto a la otra pregunta es si las campañas electorales van a ser respetuosas, con información útil a la ciudadanía, o van a ser campañas sucias, en fin, la gran mayoría piensa en campañas sucias, 69,2%. Es decir, todavía hay una percepción del debate político bastante negativo. Claro, pero, a ver, yo creo que esas, ¿cómo leería yo esta pregunta? La leería en términos de el deseo que tiene la gente de cómo deben ser o no las campañas. Porque las campañas son competitivas, y eso, y en la calificación de sucio, bueno, tiende a ser subjetivo, ¿ya? Las campañas políticas todas son iguales, o sea, no, 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 y lo que aquí hay un deseo de la gente de que probablemente no sea así. Claro, una cosa es que sean competitivas, otras cosas que sean sucias, ¿ah? Bueno, pero es que lo de sucio lo calificamos, o sea, si hay una campaña que uno puede decir que ha sido tremendamente agresiva, es la última campaña en donde sale elegido Trump. O sea, esos niveles esperemos que no lleguen a Chile, pero si es por agresividad, ahí tenemos un caso. Y por último, la pregunta es si entre los candidatos, los posibles, candidatos a la presidencia, porque todavía estamos ahí, dice si los representan o no, 51% dice ninguno me representa. Yo creo que esa pregunta refleja un problema estructural bastante más de fondo que lo que expresa adhesión o rechazo a una persona. Es más bien rechazo de estructurar a la política, a los sistemas de representación, a la forma en que la sociedad hoy día se construye en la democracia representativa es algo que encuentra resistencia a la sociedad. Pero miren qué interesante eso, porque aparece, por un lado, esa gente, mire, nadie me representa, pero tampoco voy a ir a votar. Porque eso es lo que ocurre en la práctica. Entonces, al final de cuentas, y ahí hay un reproche moral que uno le puede hacer a la gente, precisamente, que no va a votar, que no se da, que no gasta un par de cuadras por ir a votar o tomar una micro, y simplemente decir, mire, no, a mí no me representa nadie, no estoy ni ahí, etcétera, etcétera. Es un, yo me siento legítimamente con el derecho de decir, mire, usted está diciendo tonteras, ya, o sea, está diciendo cosas que no corresponden. Y por último, ¿qué le importa más? Si el partido político, si la trayectoria personal del candidato, o si el programa de gobierno que presenta el candidato, y la mayoría dice que lo que más va a tomar en cuenta a la hora de votar es el programa de gobierno. Bueno, Sergio Vitar, ya, ¿algo que decir al respecto o pasamos a otro tema? Me llama la atención de que sea una respuesta tan racional de que va a ser el programa, ojalá, porque gobernar es clave y no basta solo con la simpatía de una campaña. Esta historia de hacer campaña en poesía y gobernar en prosa es cierto, uno tiene después que mostrar resultados. Ojalá fuera así, yo creo que en la medida que vamos madurando todos, la decisión de tener un programa y de valorar a los equipos y a los candidatos en función de su capacidad de gobernar es mejor para Chile. Ojalá sea así. Y también eso ojalá sea así de que el 70% va a ir a votar. Son signos positivos. Ahora, hay que apelar a la conciencia de cada uno, porque yo pienso un chileno y una chilena que quieren a su país. ¿Puede marginarse de quién va a conducir el país? ¿No es irresponsable decir no me interesa? ¿O voy a ir a votar y por alguna razón no me levanto en la mañana? En las sociedades modernas, que son las cosas más transversales, la responsabilidad de cada uno es fundamental. No se le puede pedir a un grupo, a una élite, a una clase política, como algunos señalan, que ellos asuman la responsabilidad de todo y yo me descuelgo. Entonces, es positivo esto. Ojalá que sea el 70%. Bueno, en todo caso, la mayoría, como decimos, no se siente representada por nadie. Ahora, si no se siente representado, la otra vez vi también, Obama en su último discurso dijo, bueno, usted no se siente representado, no le gusta la política. Pero la democracia, ¿de quién es? De cada uno de nosotros. Sea candidato, preséntese, aporte ideas. Si la democracia es suya, ¿por qué usted va a tener que decir, no me interesa y que lo haga otro? ¿Quién es el otro si usted no es, si usted es el ciudadano? Es esa actitud cómoda, de decir, no me siento representado, no voy a votar porque la gente no me representa, pero al mismo tiempo no estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de traducir ese comportamiento en acción. Y yo espero que no hagan. Pero puede ser también porque la ciudadanía sienta que lo que ellos les importa o proponen no es recogido por la... Bueno, asuman la representación propia. Bueno, no hay ningún... Háganse cargo, pues. Compulen, constituyan instituciones, constituyan partidos. Participen en los partidos políticos. Participen en los proyectos, participen en los partidos, pongan su nombre a disposición como candidato. Eugenio Guzmán, usted no es el capitán Araya. ¿Por qué? ¿Ustedes participan en algún partido? No, no participo. Ah, no militan ninguno. No, pero a ver, pero es una forma, pero eso no significa que uno no tenga opinión política, uno lo exprese, uno se queda en la casa, en la camita, mirando como una especie de tele ciudadano, viendo las elecciones ese día y haciendo un asado. No, uno participa en la forma y uno toma decisiones y tiene opiniones. Pero ese 50% o más, tal vez, que dice no está representado, además, yo creo que, aparte del reproche moral que le podemos hacer, si se argumentara que... No, es que mis ideas, lo que yo quiero, al final no se hace. Bueno, si es parte de las reglas del juego también, pues. Además, ese 50% no sabemos qué piensa de todas las cosas. Bueno, pero tanto Sergio Vittar como Gonzalo Duarte, como hombres bien políticos que son, ¿se hacen cargo de alguna manera de esta desafección de la política? ¿Qué responsabilidad tienen ustedes? Gonzalo Duarte, secretario nacional... Pero mire, sin dejar de parecer defendiendo a estos dos señores, los señores no son marcianos, son igual que cualquier ciudadano. Esta típica distinción que se hace entre político y no político... Oye, si los políticos no vienen de Marte... No. Bueno, pero a ver, Sergio Vittar. Mira, Eugenio, no está militando en un partido. Pero se puede hacer política sin militar en un partido. ¿Qué es dedicarse a la política? ¿Es ocupar un cargo en el parlamento y ser elegido? Esa es una modalidad. Pero hay otras modalidades de organización de la sociedad civil. De opinar, de organizar, de ayudar a una comunidad, de dar una opinión sobre los temas nacionales, de participar a nivel local, de participar en un plebiscito hasta poner las luces en la calle. Es decir, preocuparse de los demás y preocuparse de lo público. En otras palabras, preocuparse de su país, no solo de uno mismo. Entonces, se puede hacer de distintas maneras. Ahora, no es fácil, porque es más fácil con un cargo, pero siempre se puede hacer algo. Por ejemplo, en mi caso, y yo creo Gonzalo igual, no estamos en el parlamento ahora. Hemos estado en el parlamento. Pero entonces, ¿qué digo yo ahora? ¿No soy parlamentario? ¿No pertenezco a la clase política? ¿Me voy a mi casa? ¿No hago nunca nada más? ¿O estoy pensando cómo lo estamos haciendo y trabajando y yendo, ayudando? Entonces, ¿usted se hace cargo? Claro que me hago cargo, pero ¿por dónde empieza a hacerse cargo? ¿Cuál es mi compromiso? Ahí uno empieza a hacerse cargo. No echarle la culpa a otro. O sea, si los chilenos hacemos eso, y las chilenas hacemos eso, y yo estoy seguro que ahora con más mujeres de candidatas esto va a ocurrir. Si yo creo que esto ha sido importante, este paso que se ha dado con la nueva ley de los porcentajes de mujeres candidatas. Yo creo que cambiamos Chile, si participan todos. Pero esto de mantener distancia, decir, yo estoy bien, miren las encuestas, 80%, no, yo estoy bien, pero el país está pésimo. ¿Cómo es eso que estamos todos bien y el país está mal? Bueno, pero la democracia cristiana ha perdido adherentes, ¿no? O en las votaciones. O sea, no, yo creo que ha perdido respaldo, como han perdido todos los partidos, proporcionalmente al tamaño de cada partido. Cuando un partido es chiquitito, lo que pierde es más chiquitito. Cuando es más grande, la dimensión de lo que pierde es más grande. Pero en el fondo, lo que tenemos aquí es una crisis de participación en política y una participación electoral. Pero al mismo tiempo, quiero decir que estamos muy contentos en la democracia cristiana. Hay pocos partidos que en estos momentos de crisis pueden llegar adelante el volumen de procesos que nosotros hemos llegado, con los niveles de participación que hemos llegado, y que en definitiva hoy día nos tienen con la satisfacción de decir, mire, si hay un partido demócrata cristiano, está vivo, está activo, está militante, está nacionalmente instalado. Eso nos tiene muy satisfechos. Pero insisto, ¿por qué la gente dejó de votar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué responsabilidad creen que tienen ustedes, como digo ustedes, no personalmente, sino como que están en la dirigencia, que están en el puesto más alto, han estado durante todos los años? Yo creo que, perdona, yo también, tratando de, porque obviamente nadie tiene una única respuesta, yo creo que ha habido una especie de, llamémoslo así, hay un cambio cultural notable. A ver, déjame decirlo de esta manera. Primero hay una generación que vivió la democracia como un dato, que son las nuevas generaciones. Pero ahí hay un dato, nacieron en democracia, o prácticamente la vivieron desde muy niño, y la dan como un hecho. Y como, y desde ese punto de vista, hay una especie de valoración distinta al respecto de ella, o de lo que significa perderla. Y otra generación que vivió la pérdida de ella, que son la generación que va a votar, que participa, que en el fondo está activa. Pero esta primera generación que yo te menciono, es una generación en donde, además, principalmente son gente joven, finalmente estamos viendo, es el resultado del triunfo de un sistema político. Y por lo tanto lo han acomodado. Y en una posición cómoda, ¿no es cierto?, propia de que vemos las cosas en una relación siempre cliente-consumidor, o consumidor-ciudadano, evidentemente se ve el proceso político como muy secundario. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que nosotros tenemos que tener mucho énfasis en volver al aula en el colegio, u otra forma, y realzar la política. Y desgraciadamente nos estamos disparando en el pie, en todos los ámbitos. Ya desde, mira, todo es una cosa que me impresionó. El otro día un titular en un diario decía que el fiscal iba a revisar a los 120 parlamentarios, pedía los informes de no sé qué cosa, de 120 parlamentarios. O sea, en un segundo con ese titular, tú dijiste, mire, todos los parlamentarios están implicados en casos de irregularidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con los lenguajes. Entonces también de un punto institucional, todos los días estamos desprestigiando la política. Ahora hay elementos positivos. Hoy ya terminó el domingo, el sábado, una llamada o Congreso del Futuro. Muy bueno. Muy espectacular, pero además la cantidad de jóvenes que allí había, la cantidad de gente viendo por streaming lo que estaba en discusión del mundo. Entonces a mí me levanta el ánimo. Si yo digo hay 500.000, 600.000 personas y de eso más de la mitad son jóvenes. Yo vi muchas caras de muchachos de 17 a 25 en esas reuniones y cuando uno va y va a las universidades o a los distintos lugares, ve que la generación nueva de jóvenes es impresionante. Entonces eso te da ánimo. La cuestión es ese grupo, cómo se involucra en la conducción de su país. Y ahí surgió el mismo sábado cuando Lago hizo una presentación en el Partido por la Democracia. ¿Cómo hizo una presentación? En su discurso. En su discurso. En su discurso de proclamación. Sí, pero en la presentación que él hizo en su discurso programático planteó una idea que yo creo que la pueden tomar todos y es la constitución de una plataforma presidencial de contacto directo con la ciudadanía. O sea, usar las tecnologías de manera que busquemos distintas modalidades de participación ciudadana y de interacción. Ahora, estas tecnologías no están bien probadas cuáles funcionan o no. Porque el tuit de Trump funciona, pero puede dejar el desparramo también en términos de polarización de la sociedad. O sea, no es tan obvio. La tecnología en sí misma no vale sino cómo se usa y para qué se usa esa tecnología. Pero hay exploraciones distintas. Entonces, creo que tenemos que mover eso con más perspectiva y tener más optimistas en esta materia y ojalá vayan a votar más y que los jóvenes especialmente lleven su propio candidato. Gonzalo, en preguntas tan abiertas como esta ¿Por qué no votan los chilenos? Uno tiene que resistirse a la tentación a las explicaciones muy complejas por temas complejos. Yo creo que hay múltiples causales por las cuales no votan. Primero, terminemos con los mitos. Siempre ha habido un porcentaje importante de la población chilena que no ha votado. Siempre, históricamente. O sea, antes se expresaba en la no inscripción. En otra época, en que el voto era censitario y por lo tanto en la marginación de amplio sector de la sociedad. Antes, por razones de género, las mujeres no tenían derecho a voto. O sea, la mitad de la población estaba fuera del sistema electoral. En el último tiempo, yo creo que es una mezcla. Una mezcla entre confort. ¿Para qué me voy a molestar? Si además no hay nada tan importante en riesgo. Es una parte. Otra parte es, efectivamente, inconformismo. De excepción. Probablemente hay una parte de excepción y inconformismo. Pero en el fondo, esas excepciones y inconformismo no movilizan tampoco, porque las nuevas corrientes que han emergido como respuesta a aquello, tampoco logran crear adhesión ciudadana. O sea, no logran sustituir a las formas tradicionales de representación de grandes intereses. Es interesante que, fíjate, que el Consejo Compares países como que han sufrido procesos autoritarios, desde dictadura hasta sistemas autoritarios, probablemente tal, tienen experiencias similares. Por eso es que hay temas generacionales en todo esto. Entonces, ahí la importancia es cómo tú coordinas, o sea, en el fondo coordinas los lenguajes, y en el fondo no se puede seguir girando tanto en contra de la política, que toda la política es malo, que todo es sucio, y seguir teniendo este sueño virginal respecto a la realidad, y en particular respecto a la política. Ahora estamos avanzando también en el número de personas que estamos eligiendo, porque vamos a elegir ahora gobernadores regionales. Estamos eligiendo consejeros regionales, que antes no había, de la misma manera. Vamos a elegir más diputados, más senadores. Entonces, también a nivel local se van a impulsar nuevos plebiscitos de consultas a nivel local de problemas. Si tú ves las elecciones en Estados Unidos o en Suiza, junto con la elección nacional, hay elecciones específicas. La gente va a votar si quiere pavimentar acá o quiere hacer un teatro allá. Ahora, déjame hacer un alcance, Sergio. O sea, no necesariamente hay alguna evidencia que te muestra que... Es muy interesante lo que tú dices, porque cuando uno critica que los norteamericanos participan poco, no es verdad. O sea, participan mucho. Pero también porque participan mucho, eso aparentemente existe algunos estudios que muestran que hace que participen menos en ciertos contextos importantes. ¿Me entiendes tú? Porque están constantemente votando. Y entonces, en ese sentido, puede ser un poco... No necesariamente va a aumentar la participación. que tú eliges con espacios nuevos de participación. Algunos te dicen, al tacho con la democracia representativa, viva la solo la participación y el asambleísmo. Eso es caos. Pero el otro sistema de encerrarse una élite y no dar espacio de participación, también es ingobernabilidad. Entonces, ahora estamos avanzando y es la pregunta... Ninguno de nosotros tiene una respuesta. ¿Cómo damos formas de participación que complementen la democracia representativa y generen más ánimo y más entusiasmo? Ahora, ¿cuál es el grado de abstención en Estados Unidos en las elecciones? Y históricamente es muy grande. La media en el siglo XX debe ser como un 50... La participación total, 50 y tantos por ciento. Y eso es un escándalo si fuera en Chile. Pero en Estados Unidos, las elecciones y la consecuencia, la elección de, por ejemplo, Donald Trump, que con la última entrevista que dio, dejó a la escoba. Ahí con sus relaciones con la Unión Europea. Ustedes habrán leído, ¿no es cierto?, algunas de sus declaraciones, que la OTAN está obsoleta porque fue diseñada hace muchos años. En segundo lugar, los países no están pagando lo que deberían, no se ocupa del territorio, en fin. Apoya el Brexit, dice que es una gran cosa. También critica a Angela Merkel, cometió un error catastrófico y ese fue aceptar a todos estos inmigrantes ilegales. Bueno, en fin. Algo que decir respecto... Porque pocas veces hablamos de política internacional. Y este viernes ya asume Donald Trump. Bueno, es bien importante la pregunta que nos hemos hecho acá y hemos discutido en algunos debates es ¿y qué impacto tiene esto en América Latina? ¿Qué impacto tiene en Chile? Entonces, cuando uno mira la situación mundial, ¿qué se percata? Primero, que el impacto mayor está dentro de Estados Unidos. La campaña misma, el estilo de Trump, está polarizando a la sociedad norteamericana de una manera que va a ser muy difícil salir fácilmente. Las manifestaciones que va a haber al día siguiente de su juramento, una gran manifestación de mujeres en Washington, la organización de la sociedad civil, regiones como zonas y estados como California que dice yo me las voy a arreglar solo y no voy a asumir, como dijo también el alcalde de Nueva York, ir a buscar a los inmigrantes a sus casas para echarlo, no voy a usar a la policía para eso. Estados Unidos es un país más complejo con distintas estructuras de poder. De manera que el primer problema es la capacidad de los dos grandes partidos norteamericanos de conducir una democracia y la polarización ahí es muy fuerte y es un primer efecto que yo creo que lo vamos a ver en los próximos meses. Y el segundo es que con una lógica puramente comercialista de decir yo voy a renegociar todos mis acuerdos solo en la medida que me paguen, yo le ofrezco a tal persona respaldo a los japoneses, pero páguenme, o sea una especie de mercenarismo de la política internacional, va a atrizar todas las alianzas. Y en ese cuadro, la gran preocupación internacional y dentro de Estados Unidos es el debilitamiento de Occidente, una pugna, Estados Unidos paralizado y dividido, que descarta los acuerdos globales, quiere echar abajo el NAFTA, echó abajo el TPP, entra en conflicto con la Unión Europea, te va dejando un espacio también para un fortalecimiento del Asia y la relación China-Rusia y entonces un cuadro geopolítico completamente nuevo. La pregunta para los gringos, ¿cuál es? ¿Qué manera tengo yo para fortalecer mi hegemonía o para evitar que mi hegemonía y mi influencia decline más rápido? Como ocurrió con la invasión militar a Irak. Es por la vía económica, si ella no es la militar. Y entonces la fórmula que está jugando, Trump a mi juicio, aumenta la velocidad de pérdida de hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial. Ya, pero ¿qué pasa a nivel de América Latina? Eugenio Guzmán, sube un poquito el micrófono, Eugenio, por favor. O sea, a nivel de, en términos de los efectos para América Latina, si tú tienes un gobierno precisamente cuestionando todos los acuerdos comerciales o incluso diciendo, mire, aquí no entra nada si es que no pagan los impuestos y vamos a meter, vamos a incorporar compensación, etcétera, etcétera, yo creo que es bastante complejo. A menos que tú como país digas, mire, ¿sabes qué más? Yo creo que voy a apostar a otro bloque comercial y en ese sentido voy a seguir apostando a la Asia. La verdad es que uno tiene la sensación de que Trump es una consecuencia de un cambio de ira que implica en el fondo un fin de un ciclo. Un ciclo que claramente pone en cuestión la globalización. Yo me recuerdo las teorías sepalianas de la década del 60 sobre el desarrollo y hacia adentro, ya las relaciones centro-periferia. Empezamos a discutir todo esto de nuevo a partir de la irrupción de este liderazgo que se presenta como conservador, pero yo creo que es profundamente revolucionario con respecto a las tendencias que lleva la economía mundial. Él está siendo profundamente transformador y rupturista con la tendencia globalizante, con la globalización de la producción. En su discurso. Vamos a ver si es capaz de implementarlo. Leí una columna el otro día de un cientista político español que llamaba que las verdaderas repúblicas soportan institucionalmente que los gobiernos un mono. A quien me dirá que hay que hacer la solución. Que las instituciones, cuando son fuertes, pueden tener gobernantes que planteen cualquier cosa, pero no necesariamente los países siguen planteamientos tan rupturistas. Yo creo que el discurso es extraordinariamente popular, es extraordinariamente orientado a una clientela electoral propia norteamericana, pero que desde el punto de vista de los intereses globales de la sociedad norteamericana va a ser difícil de implementar. Hay dos problemas ahí que yo veo, este tema es bien importante, porque es de futuro. Segundo, primero es que la fórmula que él propone de cerrarse es la mejor forma de desarrollar a su país y de contribuir a una gobernabilidad del mundo y la colaboración del mundo. Mi respuesta es no. Segundo, ¿puede el proceso de avance tecnológico que es arrollador ser contenido de una manera de decir no, no quiero que ustedes se instalen aquí o se instalen allá o que venga más gente o venga menos gente y yo tranco y me repliego de la globalización? La respuesta, hay un repliegue, sin duda, la gente está asustada, hay preocupación, pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Me cierro o regulo la globalización? Ese es un debate mundial hoy día bastante fuerte. Cuando yo le digo a los alemanes ahora, mire, Volkswagen, yo le voy a aplicar un tremendo impuesto en la frontera si usted no fabrica en Estados Unidos los autos alemanes y le dice a la Toyota, Japón, me tiene que fabricar solo los autos aquí o si no, no lo dejo. Entonces, también es no entender que los procesos globales de producción de automóviles o de otras cosas tienen cadenas que tienen partes y piezas a lo largo de todo el mundo. Entonces, tú no puedes encerrarlo y decir vuelvan acá o a Google le va a decir no señor, usted solo, entrégueme toda la información de la gente que tiene. Eso va contra lo que son las tendencias tecnológicas. Entonces, regúlelas bien. Yo creo que el camino que está eligiendo, esa es mi convicción, no va a ir muy lejos. Yo creo que va a generar conflictos y una situación bastante más complicada para su país. Y cuando veo que pone de ministro, de trabajo, de comercio, de así es, a los tipos de Goldman Sachs, que es uno de los grupos económicos más fuertes, y dice que con eso ataca a Wall Street cuando son los propios jefes de Wall Street a los que ponen el gobierno para ayudar a los más pobres blancos de las comunas y de las regiones donde no hay industria. Entonces, es como muy contradictorio por lo que te digo, Sergio, en el fondo yo comparto tu análisis. Yo creo que él tiene un discurso muy popular desde el punto de vista de la conceptualización que hace, pero cuya implementación práctica no se va a llevar a cabo. No va a avanzar porque la sociedad, la economía, el parlamento no lo va a permitir. Ahora, eso es interesante porque si es que hay instituciones fuertes como tú mencionas, y por otro lado, hay un discurso que no se sabe hacia dónde va porque incluso es contradictorio, y de no cumplirse ese discurso, precisamente por la resistencia institucional, yo creo que tampoco es bueno el resultado final, porque tú generaste una colisión, una tensión, una colisión entre lo que le prometió un público que le creyó mal o bien y que finalmente los resultados no están. No veo ahí muchos buenos augurios. Ahora, una cosita corta, dos cosas tenemos que hacer los chilenos, quería decir, una, yo creo que la mirada al Pacífico hay que acentuarla y la relación con China y con el Asia es fundamental, no solo para nosotros, para América Latina. Y lo mismo, una relación más estrecha con la Unión Europea, yo creo que es bastante importante para que nosotros equilibremos un poco este cuadro y tengamos las relaciones tecnológicas y productivas. Comparto absolutamente. Esas dos líneas, yo creo que Chile tiene que... Y apoyar a México, porque cuando tocan a América Latina dice el planto, aquí son todos unos delincuentes y aquí está el muro, yo creo que todos tenemos que reaccionar como mexicanos, todos tenemos que reaccionar como latinoamericanos. Ahora, el muro va, según este... Y que él verá después cómo le cobra a México la construcción de este muro, dijo Donald Trump. Bueno, vamos a ir a comerciales, hay otras noticias, está el tema de... que ayer fue aprobada en la Comisión del Senado la idea de legislar sobre la despenalización del aborto en tres causales, está el tema de... Ya hay polémica por la entrega del informe de los insumos para el proyecto de una nueva constitución del Consejo de Observadores, hoy hay un titular en el Mercurio que dice integrante del Consejo de Observadores cuestionan validez del informe que encargó el gobierno sobre el proceso constituyente, entonces ya pone un matudal. Y el tema de permitir si los parlamentarios actuales pueden postular a cargo de intendente. También, otro tema ya. Vamos a comerciales, descubre lo largo y angosto de nuestro país con las nuevas Chile Turco PEC 2017, la guía para conocer Chile encuentra las cuatro guías zonales y los nueve mapas desplegables y disfruta cada rincón de Chile con Chile Turco PEC primera en servicio. ¿Quieres contratar un APB? Con el APB ConFuturo mientras antes empieces a ahorrar más podrás disfrutar al momento de pensionar, te asesórate con expertos en ConFuturo.cl ConFuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción y toma Gelicar único colágeno hidrolizado 100% Forti Gel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago número uno en ventas comerciales y seguimos con el primer café. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Eres idéntico a mí! ¡Marty! Soy tu yo del futuro vengo a decirte que el APB que tomaste fue la mejor decisión para mejorar tu pensión ¿El APB ConFuturo? ¡Sí! ¡No dejes de seguir ahorrando en tu APB ConFuturo! ¡Nos tienes disfrutando el futuro como siempre en la compañía de Seguros ConFuturo tenemos el APB perfecto para ti mientras antes comiences a ahorrar más podrás disfrutar tu futuro asesórate con un experto en www.confuturo.cl ConFuturo somos CCHC Ya familia ¿A dónde nos vamos de vacaciones? Yo quiero ir al norte Leí en la guía que en Punta de Choros habían delfines No, pues mamá vámonos a la quinta región y aprendemos a surfear Ni muerto Yo quiero descansar cerca a un lago y hacer trekking a los volcanes ¿Saben qué más? Pásenme las Chile Tur que este año elijo yo Descubre Chile con las nuevas guías Chile Tur COPEC 2017 Son cuatro guías zonales tres guías temáticas y nueve mapas desplegables con toda la información que necesitas para conocer Chile Encuéntralas en las estaciones de servicio advenidas desde dos mil pesos COPEC Primera en servicio Mi pie se lo dijo mi rodilla Mi rodilla se lo dijo mi cadera Mi cadera se lo dijo mi espalda Mi espalda se lo dijo mi hombro Mi hombro se lo dijo mi codo Mi codo se lo dijo mi mano Mi mano se lo dijo mi boca Mi boca se lo dijo mi cabeza Toma Helicard Descubre Helicard El único colágeno hidrolisado 100% FortiGel de fabricación alemana y que ayuda a nutrir el cartílago de tus articulaciones No todos los colágenos hidrolisados son iguales Helicard nutre tu movilidad Número 1 en ventas Los académicos de la Universidad Alberto Hurtado combinan docencia con investigación Además de ser voces vigentes en el quehacer público investigan y generan conocimiento relevante al servicio de nuestros estudiantes y del país 87% cuenta con estudios de posgrado en las más prestigiosas universidades de Chile y el mundo Bienvenido a pensar Posgrados UAH Universidad Alberto Hurtado Acreditada por 5 años en las 5 áreas Amigo Si A cuánto le riendo las paletas 13.200 la media hora Si quiere una hora la hago precio Este verano no todo tiene que ser caro Aprovecha el 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y bares del país Con la promoción Sale a comer de tu tarjeta BCI BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl Chicana Chile Cuatro grandes figuras de la música española Ana Belén Miguel Ríos Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat Celebrando los 20 años de la gira El gusto es nuestro Solo el 23 de septiembre en el Movistar Arena Una noche inolvidable llena de éxitos Entradas punto ticket y sin cargo por servicio en Avenida Providencia 12 a 66 con descuentos para socios de la comunidad de las artes Cooperativa Auspicia la cultura Enero es teatro Enero es Quilicura Teatro Homenaje a Juan Radrigan Del 3 al 29 de enero Ven a disfrutar de lo mejor del teatro nacional con entrada liberada y la participación de connotados actores y actrices en escena Claudia Dillirólamo Tamara Acosta Daniel Alcaíno Gaby Hernández Amparo Noguera Luis Dubó y muchos más Invitado especial Santiago Amil Producen Municipalidad y Corporación Cultural de Quilicura Auspicia La tradición del teatro se vive en Quilicura Desde la oficina a las mejores vacaciones Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre Desde tu departamento de solteros a la vida que quieres compartir o desde la casita de muñecas a su primer día de colegio La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompaña Conoce nuestros modelos en www.mitsubichi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios Mitsubichi Ya familia ¿A dónde nos vamos de vacaciones? Yo quiero ir al norte Leí en la guía que en Punta de Choros habían delfines No, mamá Vámonos a la quinta región y aprendemos a surfear Ni muerto Yo quiero descansar cerca a un lago y hacer trekking a los volcanes ¿Saben qué más? Pásenme las Chile Tour que este año elijo yo Descubre Chile con las nuevas guías Chile Tour COPEC 2017 Son cuatro guías zonales tres guías temáticas y nueve mapas desplegables con toda la información que necesitas para conocer Chile Encuéntralas en las estaciones de servicio adenidas desde dos mil pesos COPEC Primera en servicio M360 es inteligente sofisticada entretenida M360 es para ti La nueva revista digital de tendencia con contenido editado para mujeres Entra y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo abordado en 360 grados Moda y estilo Belleza Sexo y pareja Vivir bien Lifestyle Cultura Hazlo tú misma Videos Tutoriales y más www.m360.cl Editado para mujeres 23 grados 23 grados en Santiago Cooperativa 22 minutos para las 10 22 minutos para las 10 Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en una nueva mañana en Cooperativa Una mención a nuestros auspiciadores Toma Gelicar único colágeno hidrolizado 100% FortiGel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago número uno en ventas y sentirte tranquilo y asesorado que mejor por eso cuando contrates tu APB asesórate con un experto en Confuturo.cl Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción y amigo Chile Turista disfruta una experiencia distinta de conocer Chile con las guías Chile Tour COPEC 2017 descubre las nuevas temáticas de trekking Santiago Turístico y Turismo Aventura Chile Tour de COPEC primera en servicio estamos con Sergio Vital con Gonzalo Duarte con Eugenio Guzmán esto podría ser bien impopular cuando se sabe que se está preparando un proyecto de ley todavía esto está recién en ahí verde verde pero ya comienza la polémica esto de que los parlamentarios podrían competir a una gobernación porque en realidad son gobernadores los que se van a elegir no intendentes se llamarán gobernadores los que actualmente ejercen la función de intendentes exactamente pero podrían competir pero solo en esta elección como excepción y después ya no para porque claro genera o sea se pasaron esto de que son diputados son senadores y además van a ser candidatos a gobernadores en fin a ver cuál es la mirada de ustedes sobre este lo que debería ser este proyecto de ley ayer se reunieron entre los ministros del comité político y los dirigentes de la nueva mayoría incluida la presidenta de su partido este don Gonzalo Duarte Carolina Gómez a ver Gonzalo primero te repito lo que decían en intermedio la verdad es que esta una una construcción artificiosa de la realidad con respecto a un debate que no se ha tocado realmente que es la inhabilidad o los prerequisitos para postular a cargos públicos de esta naturaleza y yo diría que la mayor crítica que puede haber primero los parlamentarios no tienen inhabilidad para postular para ser senadores para ser presidentes no tienen que renunciar a los cargos y por lo tanto si se quiere establecer una inhabilidad hay que hacer una reforma constitucional no es para crearles la posibilidad de postular es para imponerles la carga de no poder postular es al revés de lo que se ha discutido así lo entiendo yo y lo segundo es que el fondo para mí que hay que discutir en serio cuáles son las inhabilidades y a quienes afectan porque la percepción de inequidad surge frente a este debate que es artificial de que ah pero los consejeros regionales para ser candidatos a diputados tienen que renunciar un año antes y los gobernadores tienen que renunciar un año antes y los intendentes tienen que renunciar un año antes ellos tienen un conjunto de inhabilidades durante un periodo de tiempo que al parecer existe otro conjunto de chilenos que no tienen esas inhabilidades y eso es parte del debate global que hay que hacer yo siento que parte del desafío de la re-legitimación de la actividad política y sobre todo de la actividad parlamentaria es intentar detectar cuáles son estas percepciones de inequidad para entrar a enfrentarla hubo una parte que se enfrentó en el pasado pero hay que enfrentar otras todavía desde ese punto de vista los proyectos que homologuen las incompatibilidades por ejemplo son una cosa esencial yo estoy de acuerdo con el tema de las inequidades que menciona Gonzalo pero yo creo que también el tema de fondo está la ventaja que tiene el incumbente o sea aquel que está en el cargo que después postula a dirigirse en ese mismo cargo yo creo que en ese sentido entiendo las lógicas de las inhabilidades pero claro está que efectivamente es un problema ahora por otro lado yo creo que no veo que sea muy bien visto y es el tema de fondo y así lo entiendo también así lo entiendes es que si queremos darle más tiraje a la chimenea dicho en un lenguaje más coloquial evidentemente permitir que un parlamentario además si no va a ir a la reelección pueda participar acá es dejar cerrar espacios para participación de un mayor número de personas que se están incorporando a la política yo creo que ahí y es el tema que el ministro Isaguirre debería haber tenido un poco más de ¿cómo se llama? una división para haber anticipado este problema como también en su momento se le hizo se le hizo se le mencionó se le criticó a este proyecto en relación de esta ambivalencia entre el gobernador y el intendente estas dos figuras que obviamente podría un opacar la descentralización bueno todo esto yo creo que también tiene que ver con la educación política que no se ha hecho en este caso ya Sergio Vitar hay que abrir más espacio o sea ¿qué es lo que es la democracia? darle más poder a cada ciudadano y abrir más espacio para que participen más ciudadanos y no se concentre el poder en esa línea tenemos que avanzar todo ahora el punto que estamos en este momento es si yo soy ministro y quiero ser candidato a diputado a senador o a presidente tengo que dejar el gobierno un año antes eso está en la constitución incluso lo extendimos ¿se acuerdan? cuando hubo un jefe de la armada que no había esa norma y se tiró de candidato a senador siendo jefe de la armada entonces se estableció que también para los comandantes en jefe de la fuerza un año antes bien yo soy diputado y quiero ser senador no tengo que renunciar a diputado porque es la misma fecha de la elección y me voy de candidato a senador si gano dejo mi cargo de diputado y otro va de candidato a ese lugar y si pierdo bueno pierdo soy ahora senador y quiero ser candidato a presidente no dejo mi cargo de senador voy de candidato a presidente entonces ahora estamos en un dilema que es yo soy diputado y quiero ser candidato a gobernador que es una especie de presidente regional si lo queremos poner en esos términos tengo que renunciar a mi cargo ¿por qué no renuncio para ser presidente o para ir al candidato a senador? entonces no es fácil la decisión del asunto ¿cómo podría resolverse esto? decir no usted no puede porque es diputado ah pero puedo para los otros sí para los otros sí pero en esto no puedo o cambiar la fecha es decir en vez de que coincida la elección de gobernadores con la de senadores diputados la vamos a hacer con los candidatos con los core y con los con los alcaldes entonces ahí no coincide esa es una fórmula de resolver el conflicto y eso es lo que técnicamente debiera ocurrir porque si uno quiere fortalecer el gobierno regional lo lógico sería que la discusión de la región cesara en el nivel subnacional en conjunto con los consejeros yo creo que eso puede ser una solución también pero yo creo que hay que agregar que en el caso de ser diputados señores estamos hablando dentro del poder político ya político legislativo y acá estamos hablando que es un área del poder distinta me entiendes tú que es más ejecutiva no lo sabemos y eso es lo que genera la complicación y introduce la ambigüedad en el sistema pues en todo caso el gobierno enviaría este proyecto de ley esto está recién comenzando este debate oigan recién miramos con Sergio Vitar esta noticia que que democracia regional Patagonia le ofrece candidatura a Franco Parisi nuevamente y que esa democracia regional Patagonia parece ser que son la mayoría ex PRI pero bueno en fin este partido entonces le ofrece a Franco Parisi ser candidato nuevamente eso hace parte del bueno está bien yo creo que todas las cosas la verdad es que no hay que alarmarse mucho porque quisiera saber que había otros candidatos más que no es necesario nombrar está en la democracia que puedan postular pero también uno dice tiene que haber un poco de autocrítica si la otra vez ya fui y saco menos del 1% de los votos el 2% de los votos o la gente que inscribí para mi campaña resulta que tienen que echar al notario porque no hizo las cosas legalmente y inscribió gente que no era o que me encontraron compras de productos que no corresponden a una campaña como ropa por ejemplo en la entrega de las facturas de la campaña entonces tenemos que tener una cierta capacidad de revisión pero está bien entonces la gente no va a votar de esa manera uno dice seamos más serios en lo que hacemos porque si no lo que discutíamos antes de no intervenir una persona y decir ya yo voy a votar pero mire pues no hagamos el ridículo para qué me va a pedir que vote en un cuadro que esto no es serio entonces ojalá hagamos las cosas más en serio pero está bien la democracia es la democracia pero aprendamos un poco otro proyecto de ley muy importante para este gobierno y también en el cual coincide al menos así lo dijo en su proclamación Ricardo Lago Escobar es con la despenalización del aborto en tres causales ¿verdad? que ayer se aprobó en la comisión del senado la idea de legislar recién esto es un comienzo y ya la oposición ha dicho que acudirá al tribunal constitucional el gobierno dice que no teme llegar ahí la ministra de la mujer está muy contenta con que se haya aprobado esto en la comisión y se va a ir dando paso a paso ¿alguna opinión al respecto Eugenio? o sea dado lo que tú mencionas yo creo que esto es para largo porque si recién se aprueba la idea de legislar obviamente eso implica una serie de procesos bueno a ver ustedes han sido parlamentarios los conocen más entonces en términos de la complejidad de que eso se tiene que ir a sala vuelve a la comisión pero no es solamente eso escuchar en fin no es lo mismo pero yo creo que es para largo esta cuestión si ¿con saludarte? va en la mitad del camino está en la comisión general de segundo trámite ya se aprobó en la cámara de diputados ya en la cámara de diputados se hizo reserva de constitucionalidad por lo tanto ahora tiene que ir a la votación en sala que probablemente pueda ocurrir en las próximas semanas volver a la comisión de constitución donde va a recibir indicaciones muchas indicaciones probablemente con que complementen el proyecto básicamente lo que dice en relación con el acompañamiento a las madres y posteriormente a eso volver a las votaciones en particular esta vez a la sala y posteriormente un tercer trámite de la cámara de diputados se ha sufrido cambios en el senado por lo tanto por eso digo estamos recién en la mitad del camino ¿qué pronóstico le ven ustedes? esto es un proyecto de ley bien importante para este gobierno salió de la cámara con mayoría ¿de qué consiste el proyecto? el proyecto consiste en que usted no penalice y meta presa a una mujer porque se produjo un aborto no está diciendo que aborte está diciendo que si por razones que se dieron o lo que fuera ahora se aprobó en la cámara se va a aprobar en el senado en general ya y pasa como decía Gonzalo a la comisión respectiva para la discusión en particular para las indicaciones que haga la comisión respectiva y luego de vuelta yo creo que va a intervenir salud también puede intervenir salud no solo constitución no sé cómo se dará no si es salud la comisión sí pero digo también va a intervenir constitución las dos van a estar de alguna manera vinculadas si se plantea este otro tema pero yo creo que esto va rápido yo no lo veo como un tema y es muy probable yo creo que la probabilidad es más de la mitad de que se apruebe en el senado como venía la cámara ahora si no se aprobará sí tiene que ir a comisión mixta pero yo espero que esto salga durante el curso de este año y demos un paso que lo tienen el grueso de los países y que un respeto también a las decisiones que tomen las mujeres sobre su propia vida pero tú crees que se aprueba en esta legislatura digamos este año yo creo que se aprueba en esta legislatura no cabe duda porque es cosa del ejecutivo el manejo de la urgencia pero esto tiene urgencia no sí tiene su urgencia por eso debiera ser despachado en general la sala este mes bueno y ya se anunció acudir al tribunal constitucional y ahí va a ser otra polémica hay que ver si que bueno yo no soy abogado pero de mi experiencia de senador y cuando uno está encima de esto a mí me cuesta pensar de que pueda declararse constitucional una ley que establece la eliminación de una pena es que va un poquitito más allá que eliminar la pena bueno pero estás eliminando una pena ahora si tú dices que esto es autorizar el aborto no se está autorizando el aborto eso podría ser una discusión de otra envergadura bueno no voy a entrar al fondo porque yo sé que hay una diferencia también entre dentro de la nueva mayoría ya veo que había hasta un diputado del PPD que está formando parte de un grupo que está en contra o sea en esto hay que dejar que la conciencia de la gente de los parlamentarios actúe no se puede imponer por partido en esta materia bueno la interrupción del embarazo es lo más parecido a un aborto sí sí obvio si ese es el debate constitucional claro ya porque la tercera causal interrupción del embarazo probablemente la tercera causal es la que genera más polémica de la violación o sea cómo demuestra que hubo la violación cómo se comprueba aquello cómo se acompaña a la mamá después si esto ocurre o a la mujer que sufrió es cierto es cierto ese es el punto más delicado pero que se va a despejar este claro pero bueno acá yo soy la única la única mujer pero siempre me dicen por qué son puros hombres los que opinan de algo que hay conseguido sociedad para tener huevo ¿no? un rollo yo sola creo no por supuesto que no tiene razón Cecilia o sea si este es un tema las mujeres tienen que respetarse su propia decisión ahora este ahora usted una decisión individual dice tú yo lo que sostengo es que uno tiene los papás no tienen responsabilidad de este negocio yo veo que a medida que las sociedades avanzan uno confía más en la conciencia de las personas no en una moral impuesta por una élite o por un grupo que se queda fija en el tiempo esa es mi visión ahora no quiere decir yo no soy partidario del relativismo total pero en el proceso de maduración nacional para una mujer tener un hijo es tremendamente importante y ella va a tomar una decisión mejor que la opinión que podamos dar cualquiera de nosotros esa es mi posición pero el tema de la tercera causal ¿ustedes creen que alguna mujer va a inventar que la violaron? silencio ya hay silencios que hablan bueno siempre uno podría decir yo conozco pero no yo diría no es un problema muy fundamental para una mujer en su vida ya Gonzalo Duarte me mira como cara mira cuando se debatió el tema de la píltora del día después escuché muchos argumentos sí y concedí muchos de aquellos entendí perfectamente que una persona que ha sido objeto de una situación de esta naturaleza podría requerir una solución de esa índole yo tengo serios reparos con la tercera causal de la ley de interrupción del embarazo es una razón de conciencia pero también es una razón práctica digamos tiene dificultades pero es un debate que ha llevado meses más de un año y se tendrá que votar y como dice Sergio Vittar quienes no estén votarán en conciencia y esto lo tiene para rato bueno el otro tema interesante también que ha sido muy polémico es sobre el atentado en Cañete que por qué no fue declarado un delito terrorista ayer el subsecretario Alewi justamente en entrevista con Cooperativa respondió a estas críticas dijo este gobierno ha presentado 19 querellas por ley antiterrorista entonces no se pueden hacer aseveraciones livianas como que nosotros le tenemos temor a la aplicación de la ley que no calificamos las cosas adecuadamente por ejemplo bueno Eugenio yo creo que se adelanta mucho a emitir juicios y desde ese punto de vista me parece que frente a personas que ven el caso de Cañete y otros más a propósito de la polémica que no vamos a volver del caso Lutzinger se presentan las ambigüedas que bueno cuál es la posición del gobierno qué rol está teniendo en todo esto ¿no es cierto? ¿cuál es la calificación en este caso que se tiene de un acto terrorista y cuál calificación existe para aquellos que no lo son? entonces desde ese punto de vista me parece que ese es el nudo del problema Sí, Gonzalo Duarte Mira, yo tengo la impresión que siempre escucho este debate más bien un debate que está discutiendo otra cosa no una cosa jurídica Exacto está discutiendo cómo califica a los autores no identificados para hacer un juicio más genérico con respecto a la situación primero yo creo que Cañete claramente es un acto delictual de una brutalidad injustificable y absolutamente incalificable en su en su violencia y tiene que mover a preocupación a todos los chilenos creo que este caso como el de la familia Luzinger como el trabajador de Valparaíso tienen que tener la repulsa más absoluta de los chilenos yo creo que la tiene y esto no es tema perdonen pero es que de repente la calificación termina rebajando la discusión porque pareciera que estamos haciendo un debate jurídico este delito es más grave o menos grave no si no es más grave o menos grave es gravísimo y las herramientas jurídicas para perseguirlo quien las tiene que determinar no es ni el subsecretario Alewi ni el diputado Edwards que deciden ellos atribuirse a la representación porque quien califica esto es el fiscal y quien lo pondera y lo sanciona es el juez bueno entonces el ministro Alewi no debería adelantarse a juicio no tendría que contestar estos juicios en mi opinión ya porque en definitiva convertir esto en una polémica política lo debilita le quita gravedad lo relativiza porque se empiezan a formar bandos y yo creo que esta es la condena tiene que ser universal todos tenemos que condenar esto pero el ministro Alewi no puede no desentenderse el contexto actual de lo que está ocurriendo en la Araucanía que no son cosas aisladas son camiones quemados son cartas son letreros son amenazas una serie de cosas más de hecho a propósito de eso la misma comunidad que estaba en litigio en el caso del Fundo Santa Clara creo que a propósito de lo que pasa en Cañente los más perjudicados son ellos exacto oye estos son grupos que no están perjudicando a nosotros entonces desde ese punto de vista el ministro Alewi o se queda callado o trata de matizar las cosas pero no decir mire en este caso hay un caso terrorista aquí no hay un caso terrorista ya tiene que ser un poco más prudente bueno pero en el caso del atentado al Anderreche ahí también fue el fiscal el que rápidamente dijo esto es un atentado terrorista ahora por eso yo creo que es un error que las autoridades políticas entren ellos a calificar a priori actos que no le corresponden a ellos o sea a quien le corresponde la persecución del delito en Chile no es al ministro del interior ni al subsecretario Alewi a quien le corresponde al fiscal salvo que te hagas parte claro exactamente la decisión de hacerse parte es una decisión que puede tomar el ejecutivo o atraer al ministerio interior y poner abogado eso es lo que han hecho bueno claro y se hacen parte en el caso de la marcha y por un lado y no en este caso ¿me entiendes tú? ahí está la ambigua yo confieso que para mí es bien compleja la decisión o sea si yo estuviera en el cargo del ministro del interior me costaría porque para explicar o sea no me costaría decir que en esto voy a ser durísimo o sea porque una de las cuestiones claves para Chile para el país que queremos es que haya seguridad y que haya paz interior eso son ahora ¿cómo enfrento un delito en que me llegan con una bomba con pedazos de alambre a la casa y la abre y está con su hija y que se hace públicamente y con el propósito de generar terror y en el otro uno dice bueno no hay algo parecido o sea a mí me cuesta discernir tipo van queman y se muere el señor José Retamal y ya hay una segunda un segundo caso bueno los Luxinger que también se ocurrió lo mismo ¿cuándo es? ¿cuándo no es? ahora es cuando hay organización para actuar una de las causales para definir como terrorista un acto es por el impacto que produce en la ciudadanía para generar terror ¿en qué caso es y en qué caso no es? ¿qué quiero decir con esto? ¿cómo se decide eso? a mí me complejo sería muy complejo yo creo que hay que seguir afinando los criterios pero lo que hace una diferencia sin duda es que el caso de la Araucanía tiene una dimensión política muy importante porque ahí hay una cantidad de un grupo chico de gente que está provocando una crisis mayor pero también el grueso de la población mapuche no quiere esa vía y esta gente el agente el señor que murió y el fondo que se quemó el propio jefe de la comunidad que va a recibir la tierra dice ¿y qué se vienen a meter estas personas acá si nosotros ya estaba decidido que nos va es para nosotros y esto nos va a generar mucho daño además ante la opinión pública entonces es un tema muy complejo yo creo que el Ministerio del Interior está actuando con firmeza en los dos casos usando el máximo de instrumentos pero efectivamente hay aquí un tema que ustedes dos han señalado ¿cuándo es? ¿cuándo no es? que hay que afinar más porque a veces estamos en una zona gris sí pero además es importante llamar la atención con respecto a que la política de asignación de tierra por razones de disposiciones legales introdujo un elemento que impide entregar tierra en las zonas donde ha habido violaciones por eso que las autoridades de la comunidad mapuche reaccionan diciendo esto esto ha sido hecho un perjuicio de la propia comunidad mapuche si eso es lo irracional de este comportamiento ahora segundo el segundo comentario es que yo lo que digo es el derecho es de tal gravedad el perjuicio es de tal envergadura que efectivamente la condena tiene que ser universal y no materia de debate porque la discusión jurídica que la entienden solo los abogados expertos que algunos me dicen que el incendio con consecuencia de muerte tiene penas más altas que los delitos terroristas pero no es el tema no es el tema no es el tema pero es que el hacerse parte ahí es donde empieza a refalarse todos los otros argumentos bueno recordemos además que el subsecretario Aleui dijo bueno si hay antecedentes se está investigando se calificará de acto terrorista hay una investigación en curso Eugenio Guzmán Gonzalo Duarte Sergio Vitar que les vaya muy bien hasta la próxima chau chau muchas gracias el primer café en cooperativa fue presentado por seguros de vida con futuro Helicart nutre tu movilidad Chile Turco